Bueno, yo lo tengo que guindar así para que él pueda hacer pupú. Yo quiero que vean la pata, ¿vieron? Está partida acá y está partida acá. Está partida las dos. Aquí sus laceraciones. O sea, tengo que hacer eso. Miren cómo está la barriguita porque cómo está fracturado. Él empezó con una tetraplegia. Ahora tiene una tetraparesia. ¿Qué pasa? Que él está mejorando poco a poco. Lo tengo que guindar. Como él no tiene movimiento y su lesión para mí es más de fractura. Por eso él no se mueve, pero ya ha tenido algún movimiento. Y su huesito aquí. Entonces, claro, yo lo guindo así. ¿Anaco? Mi amor, mi amor, mi amor. ¿Qué pasa? Claro, no lo puedo apoyar. Ahí no está apoyado igual. Eso está. ¿Por qué? Para que haga su pupú. Después él hace pupú. Mi amor. M NOVÁ. Vamos. Bien, abrima de southeast. ¡Gracias!